Hola, mi nombre es Daniel Alarcón y hago parte del equipo OKEmpleos.com, el nuevo portal de empleos en Colombia vinculado a la red de prestadores del Servicio Público de Empleo. Hoy vengo a hablarte sobre cuáles son las claves para la construcción de una hoja de vida exitosa. Así que vamos a ver. En primer lugar, debes garantizar que tu hoja de vida tenga tus datos de contacto completos, nombre, teléfono celular o teléfonos y correo electrónico. Posteriormente, debo encargarme de que la descripción de mi perfil sea completa. Una breve descripción de mi formación académica, cuál ha sido mi experiencia laboral, principales logros y ese valor agregado que te distingue y te hace diferente sobre los demás. Seguidamente, voy a hablar de mi experiencia laboral. Debo encargarme de colocarla desde la más reciente a la más antigua, indicando mis funciones principales, las fechas entre las cuales estuve en cada organización y cuál fue el cargo que desempeñé. Debo encargarme también de indicar cuál es mi formación académica, tanto formación principal como formación complementaria y todo esto encaminado hacia las necesidades de la organización o la vacante a la que estoy aplicando. Seguidamente, debo saber que debo colocar todas las lenguas o habilidades complementarias que domino. Si domino un segundo idioma, puedo indicarlo aquí también y el grado de expedición que tengo. Finalmente, debes saber que no puedes tener solo una hoja de vida. Es un documento flexible que te permite adaptarlo a las necesidades tanto de las organizaciones como del cargo al cual estás aplicando. Politécnico Gran Colombiano